Te estaremos esperando, Marisela, muchas gracias. Y bueno, desde muy temprano, el gobierno local y residentes se han estado preparando para este tiempo invernal. Vamos a pasar en vivo con Priscila Ferreira. Ella nos cuenta cómo se ha listado la ciudad y también tiene un par de consejos para conductores. Muy importante. Buenas tardes y adelante, Priscila. ¿Qué tal? Muy buenas tardes. Bueno, pues estamos en el mes de enero, uno de los meses más fríos de todo el año. Y aunque hasta el momento hemos experimentado temperaturas bastante cálidas esta temporada, se espera que entre hoy y mañana llegue la primera tormenta invernal en el área de Chicago. Escuchemos. Bueno, ya tenemos bastante sal para la venta y tenemos también el cloruro de calcio. Este lunes, ante la posibilidad de acumulación de nieve en el área de Chicago, la sal y las palas para palear nieve están listas para los preparativos del hogar. Bueno, los preparativos que siempre se hacen con tiempo es insular las tuberías para que no se congelen, dejar un goteo continuo en los grifos y pues cubrir las puertas y ventanas para prevenir la fuga de calor. De acuerdo con la Oficina de Comunicaciones y Manejo de Emergencias de la ciudad de Chicago, también se podrán experimentar fuertes ráfagas de vientos que podría causar condiciones de camino resbaladizo, por lo que expertos emiten recomendaciones. Las llantas que tengan la presión neumática adecuada, que sean a su valor de aire correcto, sobre todo que estén en buenas condiciones, que tengan sobre todo suficiente vida en ellas todavía para poder tener un poco de tracción. De igual manera, el Departamento de Salud Pública de Chicago aconseja abrigarse con múltiples capas y no olvidar las extremidades del cuerpo, como los oídos, manos, pies, nariz y la cara. Son las áreas más vulnerables, Priscila, porque en el frío tienden a ser vasocontricción, o sea que la sangre no llega a esos sitios para calentar y entonces pueden tener lo que le llaman frostbite, que son esas injurias que vienen con el frío extremo. A nivel local, la ciudad de Chicago también lleva a cabo preparativos ante la tormenta invernal. Por medio de un comunicado, la OMC informó que el Departamento de Calles y Saneamiento de Chicago tendrá más de 200 camiones de sal en las calles de la ciudad, monitoreando las condiciones en las rutas arteriales, Ducible Lakeshore Drive, así como en los puentes y pasos elevados de la ciudad para garantizar que las carreteras sean seguras y transitables para vehículos de emergencia, transporte público y otros viajeros durante la mañana. De igual manera, Comet informó lo siguiente. Estamos tomando precauciones, incluida la modificación de los horarios de trabajo y el posicionamiento de equipos y herramientas para garantizar que estemos listos para gestionar cualquier interrupción que resulte de este clima. Nuestros equipos trabajarán las 24 horas del día para restaurar a los clientes que experimenten cortes de energía de forma rápida y segura. Entre las recomendaciones también está cuidar de las personas de la tercera edad y si usted quisiera hacer algún chequeo de bienestar hacia alguna de ellas, lo puede hacer llamando al número 311, donde también puede obtener más información sobre los recursos disponibles. Frente al lago, yo soy Priscila Ferreira. Alfonso, regreso contigo al estudio. Importante, no olvidarnos de los demás. Así que muchas gracias por este reporte, Priscila, y cuidado allá afuera.